El equipo de la zona sur de Gran Buenos Aires va a dar la Ode en Flores y cuando quiera Maestro, ahora sí se juega, ya la va jugando Medina. Pero se anima, que atención que va Carolina. ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Camioneros apareció! Va Julieta, cara 1, 2, toca ahora sí, es al medio, viene ahora, Bahiana con el pecho, ahí está Guadalupe, ¡Gol! 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 Mueve la pelota ahora, Medina recupera ahora, Bogarín, 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 Bogarín. ¡Gol! ¡Gol! Julieta Rodríguez juega ahora para Díaz, va la china, 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 al medio, al medio, al medio. ¡Gol! para Carolina Ramos no veremos insiste todavía aguanta ahora sí para Carolina costará un gol recupera Benítez atención gol hay gol hay gol de Uniones Peleta el lateral del Barresín veremos la número 2 con quien decide jugar juega con Cholo recupera Vallejo va a Barresín mete para Zanardo y viene para Cholo 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 atención que va Cholo Carolina gol 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 de Camionero se aparece ya la tiene Benítez va Benítez sigue Benítez juega para Medina Medina para Benítez que le pega gol lindo gol de Benítez poniendo el 5 a 2 gran combinación con Medina con quien decide jugar Barba Vallejo peina ahora Carolina Ramos pelea Cholo gana Cholo ay no pudo controlar rebote ahora sí Cholo 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 gol 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 de Camionero y también otro gol de 17 de Agosto al mismo tiempo como elenco y Camionero que ya empieza a disfrutar del ascenso a Primera apareció la goleadora alta de Julieta Rodríguez va a Barresín Se pone la cuenta regresiva por parte de la hinchada del verde Cinco segundos, cuatro segundos, tres Recupera el barracín Mario Nero En la primera El verde vuelve a la máxima La no camionera 6 a 3 Morón Con dio 5 a 1 Contra 17 de agosto Y vuelve a la primera después de un año Y el año que viene Vuelve a la máxima categoría del futsal nacional En un mar de lágrimas Se ponen todos su Su remerita De camioneros Campeón, de camioneros Ascendido a la primera Chicas también como Gallardo, como Juárez Que hicieron su presentación Bogarín que estuvo lesionada En la primera etapa del torneo Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Pero de querido Estamos otra vez en primera A disfrutar La dejamos La dejamos